¡Buenas! ¿Cómo les va? acá estamos de nuevo en otro paseíto me voy a sacar los lentes para no parecer pedante está en medio día así que me voy a ver por un ratito acá estamos de nuevo vamos a hacer un recorrido chiquito por Piriapoli uno de algunos no sé, no tengo idea vamos a arrancar con algo espero que estén todo bien, muchas gracias por los comentarios espero que les haya gustado la vueltita esta por acá por Piriapoli nosotros ya hace unos días que estamos vamos a seguir unos días más por suerte total, no hay trabajo en Montevion para quedarme me quedo acá entonces, bueno vamos a dar una vueltita para que vean más o menos como es el entorno tranquilo, la gente se ha ha emigrado es como un éxodo, el otro día fue el viernes pasado, hoy es martes el viernes el sábado de noche y el domingo de noche fue algo impresionante la gente se fue se fue pero se fue la playa, ahora la van a ver si pegamos una vuelta por la rambla terrible como se fueron todos se fueron todos este, todo el mundo dice que esta temporada no ha sido tan este colmada de gente los alquileres como un 15 o 20 por ciento menos este no terminó la temporada obviamente lo que es las previas que se fueron sacando y más o menos un 5 un 5 o un 6 por ciento menos de de personas físicas no no entiendo la relación entre un 5 o 6 por ciento menos de personas y un 20 por ciento menos de alquiler se ve que hubo un montón de vagos que se tuvieron en la calle porque no me cierran los números pero bueno, no importa, hay muchos números que no me cierran incluyendo la patente que se hizo nacional y ahora venimos justo de acá de la junta de Piriápolis porque hay que pagar la patente ahora de los vehículos, ustedes saben que acá en Uruguay por tener vehículo uno paga y bueno pagábamos 4 mil pesos uruguayos que sería algo así como 200 dólares una cosa así 200 dólares ahora antes se pagaban diferentes departamentos una patente de cada departamento ahora se unificó y se paga una patente única en todo el Uruguay entonces ahora se unificó pero no se hizo una media de patente se hizo una patente única alta el que la tiene más alta ese es el punto de referencia en vez de 4 pagamos 8 y medio 8 mil 500 pesos estamos contentísimos pero vamos a vacacionar vamos a vacacionar nos vamos a pasear por Piriápolis y nos dejamos de pensar en estas trivialidades económicas de las patentes de rodado nos vamos vamos a ver acá estamos estamos, mirá frente a uno de los pocos edificios que hay en Piriápolis este, así de apartamentos ¿no? tiene 10 pisos creo que es de los altitos conjuntamente con el que está en la rambla y bueno me gustó este lado de la calle porque tiene muchos tiene muchos árboles de estos que me fascinan que son los los laureles de jardín están excelentes me parece que para la calle los más bonitos los laureles de jardín preciosos están preciosos fue una gran idea del que la tuvo tuvo una gran idea una gran idea y bueno vamos circulando y la verdad no tengo la mas eh no tengo la mas idea de por donde vamos bueno acá nos dice vamos por Tucumán y Trapani ahora vamos a agarrar las vueltitas del centro y bueno así esta es mas o menos una calle céntrica pero lateral ¿no? este como verán la cantidad de gente es es bastante poca así alguien comiendo pero no mucho digo no alguien nos estén comiendo mucho estas son de las edificaciones lindas que hay yo trato de filmar y todo pero hay tanto que ver en este pedacito creo que se me complica un poco acá este hay hoteles de la época de los de los primeros hoteles que hubo que es el el en realidad era un hotel yo no se si ahora sigue siendo hotel es el Trieste pero no se si es el hotel o eh o el edificio se que el que vamos a llegar a la esquina el que vamos a llegar a la esquina eh fue un hotel que salió en una película en un corto uruguayo eh te acordás del nombre del corto vos era un corto donde había una mujer y dos hombres que venían a pasar este unos días a Piriápolis se hizo una película acá estamos en Francisco Piriá acá yo voy a dar la vuelta para que ustedes tengan la vista del hotel Alcázar Alcázar y es una linda vista también la que vamos a ver en total con el cerro atrás allá lo ven y el hotel Alcázar una más que no me tocaron bocina a mi eh y la entrada del hotel Alcázar allá con con toda su belleza no estamos haciendo una vueltita estratégica la gente mía dice este que está haciendo y doy una vueltita estamos dando una vueltita bueno vamos a vamos a agarrar Piriá hasta el Devoto vamos a agarrar Piriá hasta de la rotonda de la rotonda hasta el Devoto espero que no me quede el puesto de verdura y fruta como miniatura ahí va esta calle no la habíamos hecho todavía Francisco Piriá para el que hace años que no viene este para que que vean como se como se ve ahora no y para el que no ha venido y es de otro país de habla hispana o si es de habla si es de habla inglesa francesa no va a entender un poco lo que digo así que da igual lo que diga o no vamos a hacer la vueltita del perro y vamos a volver por Piriá esta vueltita ya la vieron eh los que son así duos ya la han vista la vueltita en esta vueltita está a en esta vueltita bueno nos sentimos a Señor, el mal donado Ahí va Bueno, acá hay ferreterías Toda clase de De locales para reparar tu casa En barracas Enfrente hay otra También de pinturas Hay casas de alarma, Grupo Gama Hay veterinarias Pero generalmente todo lo que hay por acá es para construir Para este lado, ¿verdad? Para que la gente que Que tiene su casa tenga un lugar a donde Acudir para comprar insumos Y esas cosas Y rumbo acá Bueno, también tenemos ahí algún carrito Que se le hacen Ahora a los carritos Le hacen Unas paredes de junco Y entonces Ya aparecen restaurantes Adentro sigue siendo un carrito Tenemos unos preciosos árboles Y acá El Devoto El Devoto grande El Devoto Tenemos unos chicos En la entrada Este es el hipercentro De Devoto Ahí sale un poco de brillo Y vamos a ver si podemos subir acá Yo no recuerdo Vamos a agarrar acá a la derecha Perdón el movimiento Pero la calle está ondulada Ondulada, no con pozo Como en Montevideo Acá pozo no hay Y si hay, hay muy poquito Está ondulada Tienen ondulaciones Pero eso es lógico Porque al Al estar en la ladera De un cerro Lógicamente Lógicamente Necesitan encauzar el agua ¿Verdad? Que llueve Cuando llueve Acá tenemos una vista preciosa Una vista muy linda A mí será que yo Bueno, yo crecí en Venezuela Y entonces Ver montañas En mi niñez Me marcó mucho Me marcó mucho La montaña me marcó mi vida Creo que Las montañas han marcado mi vida Extraño muchísimo a Venezuela Porque extraño Primero el trópico Y segundo las montañas Creo que para mí es algo Majestuoso Con mucha energía Entonces ahora veo un cerro Y para mí ¡Ah! ¡Qué fantástico! Vamos a subir un poco acá Yo realmente Esta es la primera vez Que agarro por esta calle No tengo idea Donde estamos yendo No tengo idea Donde estamos Estoy paseando Junto con ustedes De lo que podamos ver No sabemos Lo que estamos viendo Pero Maret Algún cartel Nos va a decir algo Eso seguro Eso seguro Acá nos dice que estamos En el complejo turístico Laderas del Cerro Uy ¿Nos meteremos? Y nos metemos A ver que ¿A dónde vamos? ¿Qué es el complejo turístico Laderas del Cerro? Acá estamos Acá estamos Lo veremos Prohibido acampar Esta entrada no lleva a la Fuente del Toro Está bien Podríamos ir a la Fuente del Toro ¿Cuánto llevamos? 12 Esto es un complejo turístico Yo no lo conocía Y dudo que podamos avanzar Mucha más de la administración Pero bueno Podemos entrar a ver Ahí dice estacionamiento Está muy lindo Muy coqueto Tiene una hermosa piscina Ahí Que hay uno bañándose Y nosotros lo metimos Para adentro Fenomenal 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 Un excelente lugar Un excelente lugar Acá tiene como unos salones Tipo para eventos O algo así Una excelente vista al final Si la pueden llegar a ver Si la paramos Más o menos Se enfoca Ahí enfoco Este Se nos termina la calle O baja Si hasta Kikis Hasta Kikis Muy lindo Ahí hay una vista muy bonita De este complejo turístico Al estilo Piriápolis Vamos a tomar por este Caminito acá Y hay unas cabañas No nos han corrido Todavía O sea que Hay unas hermosas cabañas Acá abajo Y inclusive Hasta allá atrás Las ven Están tan disimuladas Que no se notan mucho Pero muy lindo Muy lindo La verdad Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Ahora vamos a intentar Dar la vuelta Sin caernos Ahí va Por suerte pasamos y salimos del complejo. Como verán las edificaciones, todo al estilo Piria, tiene un romance especial, europeo. Yo que se, escandinavo, suizo, una mezcla de todo, mucha madera, techo dos aguas, que sirve el techo dos aguas para la nieve y para el sol, porque si lo razonamos lógicamente cuanto más ángulo tengamos en el techo, menor incidencia de los rayos solares. Que lo parió como se puso el pizcuajo, eh. Bueno, nos vamos acá del complejo turístic. Ah, mirá que hermosa vista, no la habíamos visto. Vamos a mirar, vamos a mirar. Mirá que buena vista. Esto parece la montaña rusa. Bueno, bien. Mirá que hermosa vista acá, eh. Y capaz que con esta hermosa vista de acá del cerro, con este pequeño paseíto de Piriapolis, les vamos a decir hasta dentro de un ratito que vamos a encontrar otro lugarcito más para mostrarles y ver si podemos llegar y hacemos el cerro del toro. ¿Qué les parece? ¿Quedamos ahí? Yo me paro, me paro acá del videíto y lo seguimos en un ratito, eh. Vamos. Qué linda vista, che. Un fenómeno. A ver si la podemos agrandar la pantalla. No, dice que no se puede usar el zoom en HD. Pero ustedes disfrutan del HD igual, ¿no? Abrazo. En unos minutitos, otro videíto más. Bye.